¿Vos sabés que yo...? ¿Vos sabés, Alejandro? Sí. ¿Sabés que yo, hace muchos años... No. Cuando iba a Canal 9... Ah. Y yo veía que estaba el cuerpo de baile y estaban bailando, ¿viste? Estaban preparándose, estaban para salir para un programa que estaba en ese momento, ¿no? En los programas que estaban en ese momento. Que Norma era una de las principales, ¿sabés? ¿Vos sabés que yo siempre iba con uno de los chicos que éramos los integrantes, que estábamos, tocábamos, a veces, jugábamos como cabos a Sábado de la Bondad o a tocar en alguno de los programas musicales. Y yo decía siempre, qué linda, ¿verdad? Una mujer, ¿no es qué linda? Y era eso. Norma, ahí estamos con Lucas. Norma. No, pero ¿vos sabés que de verdad era del grupo que estaba yo, que pedía, del grupo de bailarinas que estaban ahí? La verdad, era una... Para mí era la principal, ¿no? Era la más... O sea, ¿te gustaba Norma Serén? ¿Le echaste el ojo? Yo nunca estuve en el grupo de ballet. Yo siempre estuve como BD. Claro, claro. Vos eras la principal, sí, me acuerdo. Era la principal vos, que vos salías. El que estaba donde estaba, lo manejaba Serantoni. Bueno. Serantoni, exactamente. Habla de lo que nos enteramos, Norma. En algún momento eras la mamita de Durán. Mamita, diría. No, pero en serio, de verdad. No, no, yo te lo creo. Yo te lo creo porque vos sos un hombre que habla con la verdad. No, no, yo te lo creo porque vos sos un hombre que habla con el 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 hombre que habla con